Tres hombres de nacionalidad colombiana fueron detenidos en Baní por miembros de la Policía Nacional. Uno de ellos estaba siendo buscado, acusado de robar a un mensajero de una casa de cambio en esta ciudad en el mes de marzo del año en curso. Los detalles los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. Entre los apresados figuran Alexi Veras Canencio, de 30 años de edad, Luis Alberto Puerta Villa, de 33 años de edad, y Oscar Eduardo Quiroz Artunduaga, de 28 años, quienes se encontraban en un hotel ubicado en la carretera Sánchez, área del Mercado Público de Baní, donde fueron capturados después que las investigaciones en intensas jornadas se trabajó aquí en San Francisco de Macorí. Tanto Alexi Veras Canencio y Luis Alberto Puerta Villa tienen antecedentes en los archivos policiales por diferentes comisiones de hechos delictivos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.